La muralla de gimnasia y tiro de salta que posee un récord a nivel mundial Según los datos de Fútbol Scan, página que analiza Argentinos por el Mundo Federico Abadía es el arquero con mejor promedio en pelotas atajadas Con un 88%, no hay ningún arquero en el mundo que lo supere Y además es el arquero argentino que menos goles ha recibido en el último año 0.32 gol por partido Acá te mostramos un breve resumen de la carrera de Federico Abadía En el año 2013, el oriundo de Roberts, provincia de Buenos Aires Llegaría a ser las inferiores a Boca Juniors Haría el recorrido por todas las divisiones hasta llegar a la reserva Con grandes actuaciones, se ganó el lugar en primera división Y en 2018, firmaría su primer contrato en el primer equipo Con poca continuidad, se iría a talleres de Córdoba a préstamo Volvería a Boca, pero sin lugar en el club, tendría que emigrar Tuvo un breve paso por el ascenso del fútbol español Aunque recalaría en el argentino A en Racing de Córdoba, luego en Ferro de Pico Más tarde se iría al fútbol uruguayo en donde ascendería a primera división con Racing de Montevideo Y finalmente llegaría a Gimnasia y Tiro de Salta, su club actual En donde sería figura para poder ascender a la primera nacional Siendo clave y tapando dos penales en la definición frente a Douglas Hay Y ascendiendo a la segunda categoría del fútbol argentino Su actuación en el arco se ha hecho valer tanto Que sus paradas son el mejor porcentaje a nivel mundial en el último año Fefo, como le dicen sus amigos, seguirá teniendo el capricho de no dejarla entrar ¡Gracias! ¡Gracias!